¿Les parece? Recibimos a quien? Al pediatra, infectólogo Álvaro Gariana, que está vía Zoom, por un tema realmente que preocupa. Doctor, bienvenido a 8AM, que es el uso del paracetamol en altas dosis, más que nada menores de edad. ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto para mí participar desde aquí. Es un tema, el tema del paracetamol, creo que es un tema complejo y es un tema vinculado no solo con el paracetamol, sino con todos los que de alguna manera son medicamentos analgésicos o antipiréticos que se usan en forma, a veces, indiscriminada y se usan sin un control médico, porque parecería que como si se vende en un kiosco, no es un medicamento y entonces es libre de tomarse en cantidades importantes. De alguna manera hemos tenido dos problemas. Por un lado, el problema de adolescentes con intentos de autoiluminación ingiriendo cantidades excesivas, elevadas de paracetamol y eso es un problema, pero eso es de alguna manera diferente. Es un intento de autoiluminación y toman el medicamento que pudo haber sido paracetamol o pudo haber sido... Claro, lo que tienen alcance, pero cuando alguien toma 40 o 50 pastillas de un medicamento no es que me pasen la dosis, es que la intención es diferente. ¿Han aumentado los casos en este puntual? ¿Han aumentado en algún caso de chicos internados por esta situación? Sí, tenemos siempre niños adolescentes internados por situaciones de intento de autoiluminación. Eso se ve, se ha visto siempre. Pero no, pero por el uso del paracetamol, doctor. Ha habido casos, sí, ha habido casos. Recientemente se presentó en un congreso una serie de 10 casos, creo, de adolescentes, niñas adolescentes que habían tomado cantidades importantes de paracetamol. Pero vuelvo a decir, como forma de intento de autoiluminación, que es un problema, pero es un problema esencialmente por las causas psicológicas, sociales, la depresión que tiene ese adolescente que toma esta herramienta como una más que se ve en el momento. Quizás lo que hay que resaltar es lo otro, es los casos de intoxicaciones por paracetamol que se toman por ingesta excesiva, por esa sensación de que como es un medicamento de venta libre, no es medicamento y no hace daño. Y hay que tener presente que tanto el paracetamol, como el ibuprofeno, como la dipirona, como la aspirina, tomadas en cantidades no adecuadas o no indicadas por el médico, siempre pueden hacer daño. La dipirona puede afectar la médula ósea y alterar la producción de glóbulos blancos, glóbulos rojos. Por ejemplo, el paracetamol afecta el hígado y puede dar una hepatopatía muy severa que termina requiriendo una intoxicación por el paracetamol que puede requerir un trasplante de hígado. El ibuprofeno puede hacer daño a los riñones y de hecho es un generador de daño a los riñones cuando se toma en grandes cantidades. Entonces, en todo esto hay que tener presente que porque sean de venta libre no son inocuos y pueden hacer daño y debe haber un control médico cuando se toma más o menos sistemático o en forma frecuente estos medicamentos. Caliana, ¿se han registrado muertes a la fecha por consumo de paracetamol? Acá no. Creo que no. Que yo recuerde no tenemos fallecidos, pero hemos tenido algunos casos de intoxicaciones severas por paracetamol. Álvaro, yo te quería preguntar, el tema de las consecuencias o de la toxicidad del paracetamol es de larga data, ya fines de década del 80, 90, ya hay montones de trabajos que hablan justamente de los efectos nocivos que puede tener una sobredosis de paracetamol. Hay países donde incluso Estados Unidos, creo que España también, Canadá, donde se empezaron a tomar medidas al respecto en lo que tiene que ver justamente con esta venta libre de determinados fármacos, que es lo que se da en nuestro país, sin ningún tipo de regulación. ¿Pensás que dada esta situación, en la cual ahora empiezan ya a utilizarse también en algunos chicos predispuestos de contexto especial que tienden al intento de autoeliminación, debería de empezar a regularse la prescripción también de los analgésicos? Para evitar eso que tú decías, ¿no? Esa creencia popular de que como es de venta libre, puedo consumir como quien consume una golosina, ¿no? Sí, creo que ya de alguna manera se genera un control porque cuando se vende en forma libre en lugares no vinculados con la alimentación, las dosis son más bajas de las dosis autorizadas en una farmacia con una receta médica. Sería difícil establecer que solamente con receta médica una persona pueda tomar un ibuprofeno o una novenina porque cuando un niño tiene fiebre, cuando una persona tiene fiebre, no, estamos de acuerdo que no se requiere. Si de repente se necesita cierto tema cultural de entender que no dejan de ser medicamentos y todos los medicamentos son potencialmente tóxicos. Y no deben estar al alcance de los menores. Claro, y al alcance de los menores. Y vuelvo a decirte, distinto es el tema de los intentos de autoeliminación en los adolescentes, donde hoy utilizaron el paracetamol pero pueden mañana utilizar otra cosa. Sí, sí, otro. O sea, no, no, no va tanto por ahí. Bueno, estar alerta a los padres, ¿no? Ante estas situaciones. Estar alerta y no considerar el ibuprofeno o el paracetamol, que son los que más se ven habitualmente, como una cosa que los chiquilines te dicen, no, tenía dolor de cabeza y me tomé, ayer me tomé 5 ibuprofenos en el día porque me dolía la cabeza. Sí, sí, totalmente. Una cosa es tomar uno, pero otra cosa es tomar 5 y eso tomarlo frecuentemente, de repente, porque siempre de tarde tengo dolor de cabeza, entonces me tomo 2 ibuprofenos. Ojo, alcohol con eso, porque eso puede ser tóxico. Habitualmente son de 500 miligramos y va hasta 3 gramos y medio de ahí para arriba para que ya tengamos una lesión hepática. Esto corre también de no solamente adolescentes, sino adultos, ¿no? No, totalmente. Y adultos, adultos, el toque renal que tiene el ibuprofeno es una cosa también importante. Entonces, la gente, uno nos está haciendo valor exámenes de orina o de sangre permanentemente para saber qué compromiso puede tener, pero cuando nos enteramos ya ha pasado el tiempo. Perfecto. Doctor Galeana, muchas gracias por este contacto vía Zoom. Sabemos que está trabajando. Le agradecemos estos minutos en 8am. Muy amable, como siempre. Por favor. Que pase bien. Un placer. Un gusto para mí. Muchas gracias y un gran saludo para todos. Salud. Que pasen muy bien.